Vamos a continuar Puedo seguir por aquí Que antes no me he dejado pasar Pero hay una misión de héroe Que la voy a dejar para fuera de cámara Y si hay algo importante Pues contaré Así que nosotros lo que vamos a hacer es Seguir por la historia, que nos quedamos Por aquí, arriba, aquí Mira, de hecho hay aquí una misión Tan nueva, eh Ayer no estaba, creo No, rojo entero, joder Todavía rojo ¿Qué tal ese color? A ver, está chulo, pero yo quiero azul 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 Anda, vale Esta es una misión secundaria que he hecho antes Parece que tiene una continuación Que salvamos al bicho este Que lo estaban atacando unos pájaros Al nopo este Vale Vale Estaba de nuevo fuera Lo que pasa es que me ha salto a la Joder, ¿en qué nombre más raro de flower? ¿Burguario o algo así? Confirmar Sí, vamos Ahora mismo me lo pongo azul ¡Bien! Se lo va a poner azul Joder Joder, no quiero hacer la misión Quiero historia principal Anda, me tengo para hacerla Pero lo voy a dejar para luego Vamos a continuar Con la historia Por favor Que no me salte cinemática Vale, bien Por cierto ¿Las clases cómo las llevo? 9, 9 Uy, estoy casi Y 10 misiones secundarias Las he hecho todas Menos esas que ha salido ahí Y las que son de nivel Cuarenta y pico Parece como una ciudad abandonada ¿No? Bueno, abandonada Destruida Más bien ¡Ostras! Un contenedor Pero por aquí no puedo ir Allí arriba Me ha matado un bicho de esto, ¿eh? Parece como un cangrejo Ahí que tiene como un motor Igual que te dice, ¿no? Esa es más rara Eso lo vamos a dejar por ahí Ah, vale Por aquí Quiero me salte la cinemática, por favor Bien Quiero hacer cosplay de Circus Baby Y si me lo pongo rojo Me hará falta comprarme No me hará falta comprarme una peluca A ver si lo mirad Desde ese punto de vista Mierda Joder, tengo que subir otra vez Pues se va a quedar ahí O no Voy a subir No sé si la ha cogido todo La ha cogido todo Hombre, si lo mirad Desde ese punto de vista No Si la ha cogido todo Si lo mirad Desde ese punto de vista Pues a todas las personas Que tengan pelo rojo Pues te ahorra La peluca Ojo Eso es una colonia Creo que he visto una colonia Selva alta Selva alta De Macta Vale Algo Mebios Te esconde Mebios No es una persona Tefia Mebios 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 SonQué En史 Tienes Son Un Tienes El 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 ¡Mala! ¡Pon! Eso es... ...que no hay que ser tu vida. No hay que ser tu vida. Si no hay que ser tu vida, no hay que ser tu vida. No hay que ser tu vida. Es una forma como uno. Nosotros somos... ...el mundo. Entonces... ¿Eso es tu vida? ¿Es 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 tu vida? No hay que pensar en este mundo. ¿Es tu vida? ¿Por qué nos estamos viviendo en este mundo? ¿Es tu vida? ¿Es tu vida? ¿Es tu vida? ¿Es tu vida? ¡No te lo enseñas! Es el mundo... Es nature... El mundo se adoro. ¿Es tío de que no estamos viviendo? los demás... LeС traje a vivir ¿Qué es lo más difícil de verlo? En el lugar de mirar, el mundo no se muere. ¿No? El mar. ¿Por qué existen ese mar? ¿Por qué existen nosotros? No es así. Aunque el mundo se muere, el mar no se muere. No, 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 no. Pero, por eso nos muere. Yo, mi nombre es una luz. Se puede ver con el mundo que hay que ver con la luz. Es una luz que se muere. Es una luz que se muere con la luz. Pero, como nosotros, podemos ver con la luz del mundo, pero es algo que nos muere. Y eso es el poder de nosotros. ¿Qué es lo que han dicho? Por eso si te lo pinta azul Podrás hacer también con play de los que tengan pelo azul Podrás hacer con play de Miku Piénsalo Hostia, esto es enorme Esto todavía no se acaba Yo pensaba que íbamos a... Ya no quedará tanto, quedará una zona como esta quizás Quizás un poco más chica La tirolina No tendrán que dar ya mismo, ¿no? ¿Será la misión de héroe esa que me falta? ¿Qué pasa? Va a salir un bicho, ¿verdad? ¡Ojo! Uy, casi Una nueva colonia, ¿no? Si viene Pan, pan, pan Está bonita yo Pero es que no me gusta el azul Joder Pero piénsalo Podrás hacer cosplay de Miku ¿Cómo le gusta el meme del Viktor? Párez no menos Cómo le gusta el meme del bicho Y dice vaya mierda de meme va a poner Y lo puso ya dos va a ser Cómo le gusta Madre mía, aquí vengo con el nivel justo Y me cuesta hacerlo Nada más que vengo con el nivel justo Vale, eso lo queda Te puedo meter la cadena En realidad se lo voy a inventar De que haga los ataques Hostia, hostia No sé qué ataque he hecho Pero Cómo le gusta el meme del bicho Ay mi madre, el bicho Tengo que poner ese Ay mi madre, el bicho Yo creo que con un combo de hasta un largo me lo hago No aparece ¿Cómo que no aparece? Ah, es que va a atrasar directo Por eso no aparece Pues no me lo voy a poner azul Es que va a atrasar directo con chan Por eso ha aparecido más tarde Vale, he hecho Noa Podría hacer este directamente Serían 54 Vamos a jugarlo Viene Te lo quería poner en la cinemática para joderte Es que ha salido en la cinemática Bueno, ha salido en el combate Ha salido justo al empezar el combate Lo que pasa es que tú lo has visto mucho más tarde, creo yo Cabrona, eh Pero te lo quería poner en la cinemática La cabrona Vamos con esto O sea, no tengo ninguno de ataque Con esto he llegado Creo Vale, ahora ya está Y se lo van a atrasar todos los puntos Se van a atrasar todos los puntos Vamos con esto Vamos con este Espero que nos llegue a 100 Caramba 700 Voy a llegar a 1000% creo yo En el siguiente combo Aprox Esa tía mete un montón Ya está casi muerta Bueno, es que va a morir aquí La meto esto Exterminio La combo es que si lo hacen bien Es que Una burrada Vamos a jugar en directo al multiversus Un día de estos No podríamos jugar Lo que pasa es que hay que ver Como vamos a hacer para hablar Porque el juego no tiene No tiene charlebo Casi 400.000 de daño Easy Ahora que se acabe esto Voy a mirar a ver como va al directo Aquí en el móvil que lo estoy viendo Va atrasado ¿Qué? No podemos dialogar ¿Qué? 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 ¡Yuzuriha! ¡Yuzuriha! ¡Ayuda! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Dios! 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 ¡No se nos ha olvidado! ¡Dios! ¿Qué? ¡Dios! 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 ¿No? ¿Qué haces de la que los ejes no se viejía? No, no, me da cuenta de esta arma En realidad, tengo que decirle que me pierdo el brazo Me parece que eso, pero Nuestra vida de los ejes que han atrapado No importa lo que suerte Pero no sé si no quiero a cosas que me ayuden a ayudar Me has podido estar con su vida Pero no me da cuenta ¿Cuánto han subido? ¿Cuánto han subido? Dos, se ha subido y uno y está yo Te voy a mirar lo del director a ver cómo va De atrasado Lo voy a poner en el PC A ver Va un poco atrasado, tampoco va tanto Para ir a lo mejor día segundo o quince Atrasado o cosas así Pensaba que iba a ir más atrasado en verdad Vale, clases Hemos dicho de Juni ¿Ya tiene esta tía al día esto? Pues vamos con esta Con esta clase, ¿no? Gan, gan Y este tío tiene... Vale Oh, pero este que... Yo no tengo ni un héroe de defensa Me quedan poquitos ahora en verdad Pues este tío tiene que ser la hostia Porque tengo ya hasta aquí Me quedan menos de la mitad en verdad Vale, este que hay que cambiar la hora de clase Hay que ponerlo... Vale, vamos a poner este Vale, hay que cambiar un héroe a defensa Que va a ser este No, este no puedo... Ah, sí, sí Vale, ahora sí Vale, vamos entonces un rato con... Con esta Ah, es una misión de héroe Hostia, pues lo mismo me da esto... Lo mismo esta misión me da lo de tirarme la tirolina Joder, qué pesado, ¿en serio? Es que el issue ese te mete el círculo regenerativo La hostia, ¿no? No viene de nadie Vamos a jugar hoy Hoy podemos jugar, en verdad Luego después del directo jugamos si quieres Hoy no han abandonado No vienen ni ruso de anien ni aje Y esto parece que no, pero tiene bastante... Y llega abajo del todo, ¿eh? O abajo del todo no llega No, o sea, abajo del todo no, pero ahí seguro que sí Vamos a ver, qué pasa aquí Pero no hay nada No se ve lo que... Esta es la verdad ¡Chao! No hay nada No hay nada que le riqueza Sí No hay nada que le riqueza No hay nada que le riqueza Está bien Entonces, por favor, voy a ir Vamos a ir Con el camino del rato ¿De acuerdo? Por favor, de verdad Una luce De verdad No puedo decir A ver, tiene pinta de que nos van a enseñar a hacerlo ahora. Coño. Va a saltar la puta cara, ¿eh? ¿Has practicado el multiverso o qué? ¿Me va a reventar el orto? ¿Qué? No, yo quiero en directo. Pues en directo tiene que ser otro día porque tenemos que configurarlo y verlo como lo vamos a hacer. Porque a ver cómo lo hacemos para hablar, a ver. Pues bien, llamada no podemos. Porque si no, no se te va a escuchar. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? No. Encantado porque no te has visto ¿Liberar? ¿Es muy comprensiva, no? ¿Puedo hacer un ataque? Ah, ¿sabes? Entendido. Por favor, no. Pasad. Es muy comprensiva, ¿no? Nosotros también. Soy la única que se merece la espada. Por eso eres la única que la tiene. Ya va mejor, directo. Mañana vamos a jugar al Top World Fantasy. No he practicado casi nada, vaya. Otra vez te voy a reventar el orto. Me recuerda esto a algo, pero no sé a qué. A otro Chenowled, pero no sé en qué sitio. No sé. Ah, Isurugi軍務... Te lo descargas en play y creamos un grupo de buff. Ya, pues entonces tiene que ser otro día porque me lo tengo que descargar en play y tiene que ser el viernes, porque mañana voy a subir todo el World of Fantasy y el sábado estoy ya de vacaciones. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver qué nos encontramos. Por favor, enséñame a utilizar las tirolinas. Unipen. 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 Vale, ya está Estoy por no hacer cadena A ver, en realidad debería de hacerla Debería de hacerla, pero en el otro Porque todo esto ya lo tengo a nadie Vale, ahora podríamos traer De que ni haber tirado en esto Esto está a cero Es que lo del nivel de esto no lo entiendo como ven Ah, bueno, ya no hago la cadena Pero si yo me lo he reventado Ya está, esto está muerto Si, me descargo de escoger en AP, ¿no? No, yo digo desde el PC Y en la peli creo que lo iban a poner No sé si lo han puesto ya No sé si lo he reventado Esa es la única cosa. Noa. Todos los que se han derrotado de la colonia, no se puede destruir en esta mano. Pero tú, lo que piensas, no piensas. No. 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 Pero Noa, no. No. Pero... No. 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 Colonia Tau libre Nivel de alerta ACNES 2 No, 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 no No, 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 no Pero te metes en el disco en el ordenador. Easy. Gigi. Cada que mate. Ay, no entra nadie, Gostán. Estamos solitos. No entra nadie. Tirolina, sí. Acechador. Roll atacante. Bien, inflige poco daño a un objetivo. Pero controla la rabia. Pero controla la rabia. El arte de fluir que aprendiste gracias a Google te aprendiste que hacer las artes entre sí. Sin necesidad de usar artes de fusión. Sin que hacerlo el arte. Con éxito se rellenaba un poco el medio de cadena. Vale. Vale, hay que ir para allá. Pero vamos a investigar todo esto. Y quiero poner a alguien. ¿Le ha heredado Noah? ¿No? Se lo vamos a poner a Noah. Ah, es que Noah está atacando. Gigi está defendiendo. Entonces espérate. Oh no, espérate. Como está a nivel 9 nos esperamos que suba y después ya se lo cambiamos. Además le queda poquito. Mientras tanto pues vamos a ver las cositas que hay por aquí. A ver esto. ¿Tenemos que hablar? Pues sí. Ya estoy aquí. Que había entrado mi madre. Así no escucho el juego. Pues bueno, pues no lo escucha. Que ya me lo descargaré en play. Tranquila. Esto estoy viendo que te está enfadando. Colonia Tau Ferronis. Pues aquí no hay nada. Hay aquí un de estos. ¿Cómo me ponen las cosas estas para joderme la cinemática? Más o menos que cuando sea el final del juego voy a quitar lo de los puntos. El final del juego no se me jode. Con las de esos. Con los puntos. Búsqueda de comida en Tau. Eh, otro. Tirolinas. Tirolinas. Vale. Pone que hay aquí uno, pero es arriba, ¿no? O abajo. Vale. Hay aquí algo, pero no sé dónde es. Arriba. Bueno, como sea arriba hay que subir bastante, ¿verdad? Pero vamos a utilizar la tirolina. Esta. ¿Cómo se utiliza? Ah, vale. Hay que saltar y ya está. Vale. Ahí abajo parece que no se puede ir. Buah, es que la tirolina ya te va a abrir un montón de caminos. No, ya feis. Otra vez gastando puntos. Se ha gastado ya todos los puntos que tiene. No jodas. He prendido tres directos al mismo tiempo. ¿Cómo que tres directos? Habla, concha de tu madre. Ya feis, ya feis. Y a jala ya feis en paz. Joder, ¿cuántos ya feis? ¿Por qué gastáis tantos puntos? No con nadie, no tenga puntas. Pero ¿cuántos ya feis vais a poner? Soy bobo, ¿qué? Encima ponéis el que menos dura. Ponéis el que más dura. No aprovecháis los puntos. ¿Dónde está la carrera? Aquí no es, ¿no? Uy, una se ha caído. ¡Oh, no! ¡Se están cayendo! Menos más que se teleporta. Vale, hay una escalera. ¡Ah! Hay una tirolina arriba. Espérate, es que estoy un poco perdidito. Por aquí es por donde he bajado, ¿no? Vale, lo que se ve aquí a la izquierda, abajo a la izquierda, se va por aquí arriba, ¿no? Supongo. Por ahí arriba del toro. Va a trazar el directo. Lo aviso... Varias veces. Pues si veis que tardo en contestar. Joder, ¿por qué esto siempre atacan? Son bobo, ¿o qué? Mira, ahí está el cofre ese. Pero vamos a ir con... Prendió Nergy, prendió Nimo y Auron al mismo tiempo, XD. Deja ya de poner ya fey. Pero te vienes con el mejor, ¿verdad, Rose Daniel? Hay que subir. Ese sí es bueno. Pasamos arriba de la montaña. Esa es la cuesta que hemos subido. Vale, es por ese puente. Eso es gilipolle. Yo aquí haciendo cálculo. Por ese puente... Y ahí hay una tirolina. Joder, es que aquí hay muchas cosas que no sé por dónde ir. Por aquí es por donde vine. ¿No? Por aquí es por donde vine. Aquí hay una tirolina. Abajo, ¿no? Que es para atrochar por ahí. Ah, vale. Esta tirolina... Me va a llevar... ¡Hostias! Nivel 60 pico. Vale, el único camino posible... Es este de momento. Vale, ese camino va a volver por ahí. Y ya podremos coger todo eso. Pero ese camino tiene nivel 60 y pico. Ahí vamos a tener problemas. Vale, aquí se puede trepar. El mejor del bicho. El meme del bicho es el mejor. Es por aquí abajo, ¿no? Vale, es por aquí abajo, ¿no? Vale, es por aquí. A ver si me voy a matar. Quizá me lleve... Ah, esto me va a llevar a la flauta esa. Que lo hemos visto bajando a la tirolina. Vale. Pero no hay nada más por aquí, ¿no? No tiene pinta. Es una mierda. ¿Cómo que una mierda? ¿A qué te refieres con una mierda? ¿Qué? ¿Cómo va atrás allá? No sé a qué te refieres con una mierda. Especifica. Voy a poner que los... De esos... El DJF sea 5 puntos. Para que lo estéis palmeando todo el rato. Madre es Gochan. Pensé que eras... Otro. ¿Por qué siempre te refiero a Gochan como si fuera un chico? Pregunta seria. Vamos a ir por aquí. A ver si por ahí están al nivel 60 y pico. Por favor, no mata a aquella, ¿eh? Bueno, a ti tal mismo te mato. Porque no te mato... No mata... Ah, vale. Se sube por una rama. Tiene pinta. Vale, se sube por esta rama de aquí. Nunca había viajado tan lejos de mi colo. Pero le queda nada, ¿eh? A subir. Repita eso, que no, que chico. Repita algo de 5 puntos. Quiero poner el... El de este DJF a 5 puntos. Para que lo spimeéis todo el rato. Bueno, Gochan se vuelve loca. Si hago eso. Vale, por aquí no podemos ir. ¿Por qué tienen tan poca vida? Que se han caído desde lo alto, ¿no? Se han gilipollas. Vamos a descubrir esto, que me da toco. Allí arriba parece que se puede estar, ¿eh? Ah, pues no. Tenía toda la pinta, en verdad. Oye, no... Oye, no... ¿Dónde le metiste la soda al animal? ¿Cómo? ¿Qué es el soda? Uy, se viene cinemática. No me pongáis ni un mermela cinemática. Hostias. ¿Pero qué leches? Una misión secundada. Amenaza misteriosa. Sí, ¿por qué te refieres a mí como si fuera un tío? Vale, para ser una misión normal es un enemigo único, ¿eh? ¿Quién se ha muerto? Vale, se ha muerto Senna. Tarda mucho en encargar la harta, ¿eh? A ver, la derecha. En cuanto yo creo que tenga cadena, se la voy a matar. Obviamente. Por cada dos de la izquierda hay una de la derecha. Según que vamos a ir. No sé, espada. Espada. Sigo sin entender lo que me quería decir. ¿Dónde le metiste la espada al animal? Pongo otro mejor de Jefei. Joder. Se ha acabado el combate y no me he dado ni cuenta. Ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Como si estuviera siguiendo... Si nos estuviera siguiendo. Aunque jamás había visto un Lenny como ese. Quizás el trato de un modelo de última generación. No creo que lleguemos muy lejos si nos basamos en hipótesis. Pongámoslo en marcha cuanto antes. De acuerdo, pero debemos permanecer alerta. Al menos hasta que se acabe de la espesura. Vale. Sospechoso, ¿eh? Luta del árbol gigante. Vamos a matar a este. A ver si puede ser que no lo ataques mucho. No me quería matar al serpiente, pero a ver. No puedo hacer otra cosa. No, que ponga... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo 95 de estos. Vale, vamos a cogerse de ahí. Si no me mira la serpiente. Ah, 98 voy a llegar. Estoy a 2B. Ya no puedo coger más. Bueno, sí puedo coger uno más, pero ya no... Perdería, creo yo. ¿Puedo tirarme directamente? Vale. Vale. No creo que quede... Demasiado para la nueva región, ¿no? Que aquí es capaz de quedar un buen trozo grande. Y cuando... Mira, es que ahí queda todavía ciudad. No sé si se podrá ir por ahí, pero... Un campamento. Vale, se puede ir para allá. Se puede ir para allá. Y que valga 150. Se me fue el internet, la puta madre. Voy a ducharme. Vale, que aproveche. Sí, bañase, que apesta. A ti te apesta el culo de los cojones, joder. Que agresivo estáis. Ya está. Allá paz. Manana no puede. No puede dar paso más. Ah, está cansada. Es verdad que no hemos parado desde la colonia. Si encontramos un bolsito, acampararemos, ¿vale? Ay, ay, ay. ¿Dónde entra Manduka en plan tuyo? No puede aguantar un poco más. Un poquitín solo. Ay, vale. Pero Manana muere de hambre hoy. Es seguro. Pronto, hora de hacer cena. Más vale todo el mundo. Hay ayuda en cocina. Ojalá, es difícil leerlo mal, ¿eh? ¿Verdad? Por supuesto, nos encantará ayudarte. ¿Verdad, chicos? Tampoco, chas, no sea tan agresiva. Porque si no luego va a entrar gente y va a decir lo mismo, lo vamos a tener que banear. Ah, vale. Digo, ¿por qué no puedo pasar? Porque me obliga a hacer esto. Es que tengo charlas. Son misiones, son misiones. Y yo pensaba que ya me he terminado las misiones. ¿Puedo mejorar alguna gema así de casualidad? De esta, ¿no? De esta, sí. Esta. ¿Cuántas veces se puede mejorar esto? Hay algunas que aún no las tengo, las dos, ¿eh? Huevo imperial de Taos. Huevo imperial de Taos. Aquí también hay la prolística de Taos. Bueno, tengo que buscar el Taos ese. Hay algunas cosas que te miren. Tengo uno de 1.99 de gemas brutas. ¿Cuál te fue ese bicho pequeño es como Nerdy? ¿Cuál bicho? ¿El Nopon? Hostia, espérate. Aquí pasa algo, ¿eh? ¡No! 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 Panana, perdón,... . . . . . Ah, pobre Manana. 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 La diferencia es que yo solo puedo decir eso. La diferencia es que tengo una escopeta apuntando mi cabeza. ¡No! ¡Oh! Terrible. Hijo de puto, dos tucanos de mierda. No, ni. No, ni. ¡Nada! ¿Qué te parece? Hay que estaré conmigo en el dinero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puto, dos tucanos de mis caras! ¡Ah! ¿Qué hay que estar presentado? ¡Ah! 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 Ah, que le echan la cucamana, ¿no? Ya, lo sé. Quita un poco de tiempo. ¡No se jodan! ¡No te debes ya que se jodan! ¡Huelecile y despegando! ¡Se reclamando! ¿Cuánto reclamando alimentos y se alojantos? ¿Que de la mañana se planteó todo? ¿Pero quién está... ¿Este ha sido? Lo siento, Rik. No reclamando los calóricos a su aparecer. ¡No, esto me es! ¿Hane? ¡Mamá! ¿Qué es tu cosa? ¡Es una de las piernas de aquí! ¡Es una de las piernas de aquí! ¡No, no! ¿Qué es Tukane? ¡Ah, sí! ¡Es una de las piernas de aquí! ¿Puedes decir que no te permites el que Tukane? ¡No te interesa que tuve la vida a Tukane! ¡Tienes que los que tus padres han robado la vida! ¡Y eso fue tuve la vida! ¡Ah, sí! ¡Puedes dar la pena de ahí! ¡No, no! El día de hoy es muy importante, pero no se puede hacer nada más. Es un buen día. Lo que es muy bueno. Es un gran lugar de la vida, pero puede ser algo más fácil. Entonces, la vida es muy rápido. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¡Mamá! 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 ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡No lo he perdido todo el día de hoy! Hay gente que se despegue, ¿verdad? Es por el caso de la cárcel. ¿De acuerdo? ¿No? ¿No se puede ver con el Oroboros? ¡No se puede ver con el que se trata de un poco de la parte! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver con el Oroboros! ¿Qué es lo que significa? El Oroboros es... ...y tipo de cosas. Hmm... Si tú lo dijiste, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado con la otra tía? ¿La han matado o qué? Vale, ya os puedo leer. Neji, dime qué tienes con un Resident Evil en la Play. En digital no. En físico tengo el 2 Remake. Yo tengo menos 100. ¡Re lindo, basta! Ese papi cachamanes baleadas, limón, duvelines, qué asco. Tu madre era asco. ¿Sónde dice a los duvelines baleadas? Siguiente trim, roblo, chablar. El final inesperado me fue una. No, el siguiente trim es de Top War of Fantasy. Y el siguiente de... Y el siguiente de... Del juego este de pelar con Chango Mena. Se me ha olvidado. Ay, lo hemos estado hablando antes. El multiversus. Y roblo algún día, porque ya mañana y pasado hay stream, pero luego hay como 4 o 5 días sin stream, porque me voy de vacaciones. Algún día leerás los mensajes. Algún día leerás los mensajes, cállate, he dicho que ahora lo iba a leer. Y que va atrasado el directo. Que soy bobo. Yo llamo para que el siguiente trim sea de Roblox. No. Oh, ya se ha recibido la fama. ¡Guau! Acá se ha dado el guiño del bichito tarde. ¡Guau! Que va atrasado el directo. Que no puedo hablar a tiempo. No es Carmen Tai, ¿eh? Vale. Lloro, te dejo. Un visorno. No, pobre visorno. Lo vamos a tener que matar. ¿Dónde va? No corras. Vas a morir. ¿Qué hacemos a la vez que recolectemos? Lloro, te dejo. No piensa en mí. ¿Cómo que no pienso en ti? Ya está, hemos liado otra vez. Ay, Dios mío, gochá. No es que el viento. Filete suculento, 0-3. Bicornio, vení aquí. ¿Puedo hacer varias técnicas seguidas? Eso es lo que me ha saltado antes del tutorial. A ver, voy a probar ahora. Mira, a ver, voy a probar. Vale, pueden cambiar varias seguidas, en plan. Creo que tengo que matar estos tres. Hay que subir esta otra. Vamos arriba de la montaña. Esa es la cuesta decida que hemos subido. Toma ahí. Joder, qué calor. Ya está empezando a hacer calor. Cuando llevo un rato de streaming, empiezo a hacer calor. Madre de Dios, me voy a morir. A ver si me voy a duchar. Ya no piensa en Susu, que quiere verlo jugado a Roblox. No. Que quiero jugar Resident Evil. No, ya no. Pues jugar Resident Evil. Algún día jugaremos a Roblox. Cuando te suscribas de verdad, Roselina, jugamos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Oye. ¿Qué te parece? A performance? Es una cosa que se llama eso. ¿Eso? ¿Eso? ¿No? ¿Eso es el Iron? ¿No sabes? No te lo digo. ¿Qué es lo que se usa? ¿Eh? ¿Eso es...? ¿No es lo que se usa a Yoran? ¡Ah! De hecho, no se puede hablar de la historia. ¿Por qué? ¡Eso es un balón! De hecho, ¿no es lo que se sabe? ¿Estás bien? No hay que decidir que los amigos no sepamos a la misma. ¡Es un enemigo! ¿Quién decidió? ¿Yuran no dijo que era un enemigo? ¡Me decidió! ¿No se ni en cuenta ni nada? ¡Es un enemigo! Solo uno de los tres de las que se presentaron a la vez, ¿lo pueden decidir? ¿Todo lo que te vas a hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puedo seguir adelante. ¿Que lo que voy a hacer? ¡Pero decirlo! Y... No es así. No es así. Vale Bueno, lo que quiera de esto lo terminaré sin comentar No, yo me voy a abandonar Rosalind también Uno se ha ido a duchar y el otro no va a hablar Qué triste Pon Rosalind, exclamación sorteo Pero bien puesto, no como el otro día que lo pusiste en mal Mierda, quién me ha visto Putos pesados Conforme está en el título, exclamación sorteo, ponlo Chinga de tu madre, no tengo plata para mis 10 baleadas de la esquina Bueno, porque alguna vez no comas baleadas no va a pasar nada Piensa que si me das mil dinero comeré yo baleadas ¿En serio me va a perseguir otra vez? Ya es que el nivel aquí está un poco más igualado, por eso me persigue Aquí estaba la exclamación, no me he dado ni cuenta Va muy atrasado el directo, no entiendo por qué va atrasado Oh, qué bonito Lo he echado, lo he echado a capturar Si lo enfocan otra vez Breva albina No, Breva, único No, pero no, no, ojo oh no tomadura oh no tomadura No, yo creo que es genial, ¿no? Miyo es que fue... Miyo es que me ahu... Si, no creo que es necesario, pero... todos os pueden comer. ¿Por qué no es necesario? ¿Ah? Te estoy saying que hayas de decir así. Me llenaste demasiado mal. No, 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 no me preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Hey. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No hay que despegar. Me preocupa. No veo nada. Si se ve así, ahora mismo no es mi vida. ¿Qué pasa? Es mi vida. A mi amigo. Realmente, en ese momento, fue mi vida. Nuestro pertenece. Que te parezca. ¿Cómo? Esto lo es. ¿Y se dónde es? No hay que pasar. No hay que pasar. No hay que pasar. En la hora de ir. O sea. ¿Por qué? Hmm... Ni euros, quiero dólares. Todos queremos dinero. Todos. ¡Suscríbete al canal! ¿Es una de las cosas así? Me parece que es como nosotros Lo sé Cuando se encuentran en interlink Se ve un momento El fuego y la llanza Y la llanza Es el tipo de Noa Si... 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 ¿Qué es lo que se llama Joran? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo como Lanz? ¿Por qué? ¡Puedo decirlo! Sí, ¿por qué me dio la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me llamé a Miyabi. No. ¡Es bastante bueno! ¿Qué por qué? No había así, pero no era así. ¡Gracias! Es un trato... Que nada. Vamos a volver al rato. Quiero que la gente no lo hagan. De hecho, puede ser un trato. Podemos acercarse. ¿Que el trato? No puede volver. Me parece que hay un trato que es un trato. Tengo que ir a la parte前. ...Hasta que ir a la parte. Como ha molado esta parte Esta cinemática Vamos a ver, puedo subir por aquí Vale, necesitamos ahora seta acuática No me jodas, me cago en tu puta madre, se cae Ay, que asco A ver, vamos a ir con tranquilidad, es que voy muy a prisa Soy una ansia A ver, con tranquilidad Vale A ver, me jode un cojón Que ahora quieren pelear a todo el mundo Dejadme en paz Yo creo que si lo hagan en el momento justo todo en cada de las Vale, vamos a subir aquí arriba Porque tiene que haber algo No me marca nada Pero supongo que quizá haya algún enemigo único Si es un enemigo único No voy a parar contra él Mira lo que hay Me lo llevo 160 Aquí me he dejado una zona Volveré después creo yo Me dejadme en paz Vale, perfecto Son Ayer comimos Ayer comimos de esta seta, ¿verdad? Tiene que haber muchas por aquí Parece que sí Eso lo explica El qué A primera vez A primera vez se diría que es una seta Acuática Pero en realidad se trata de una Ronca-ronca Un hongo con un potente efecto Sonífero Sonífero ¿Eh? O sea que Ayer comimos esta seta Por eso dormimos todas las noches Mientras los tucanos nos robaban la comida Al menos Es mi teoría por el momento Voy a advertir a mí y al resto Manana cocinó seta Yo debería haber sabido Todos elegimos los ingredientes Así que tampoco es tu Culpa tú Es tu culpa Pero luego Manana pilla a cabrera Y dice mucha barbaridad Amigos Yo siente mucho Va Es agua pasada Además Tanto patea en busca de papel Me ha abierto un hambre Delicón Yo creo que ya tenemos suficiente ¿No? Vamos al campamento A ver qué puedo hacer Qué se puede hacer con todo esto Vale Manana también vale Superada Lo que voy a tener mucha experiencia Vale Vamos a volver aquí directamente ¿Qué pasa? van a ser los tucanas ostias a ver si se va a venir lo chido a ver qué ha pasado uy tengo ganado saber esto a ver qué ha pasado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Colonia 4? ¿Por qué? 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 ¿Por qué ha salido corriendo? ¿Por qué? 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 ¿Qué? No creo que lo vaya a matar? ¿Por qué? 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 ¿Puedo enviarme a la catedral de la catedral? Noa, ¿no es? De hecho, se ha destruido la muerte de la colonia 4. Pero eso es... ¿Dónde está? El problema del momento es que se ha de la vida. Por eso, se ha destruido la debatidura de ese anayahíra. Y... ¿Esto? No me importa, pero... ¡Eso también! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Eso es lo que me gusta! ¡No hay nada más! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? ¿No puedes volver? No puedes volver para la vena. Si te buscas, te ayudas a ir atrás. No puedes volver por la parte del GPS, ¿verdad? No puedes volver atrás, ¿verdad? ¡No! Es difícil! Si, no cosas así, que no quieres. No puedes volver al plato de recorte el cambio de la vena, ¿verdad? ¡Suscríbete! pues se va a venir historia tocha ya mismo se va a venir chicha no, ya estoy sudando no, pero que esperaba venía a sudar en 5 horas o que hay un reloj en el castillo y con dos colores no, ya está No había habido nada, pero no hay algo de奇адamiento. ¿Es verdad? No sé por qué. El camino se trata de la parte del lugar del cúrano del estado de la ciudad de Éter. Los detalles que se acercan a la parte del cúrano del cúrano, se han sentado a la parte del cúrano del cúrano del cúrano del cúrano del cúrano. ¿De ahí es? No hay gente que fuera de aquí. pero que acabo de salir de la ducha que sí, que sí, pero que... estamos en verano. Estos están planeando es muy fácil, ¿eh? Nos vamos a encontrar como 20 millones de problemas por el camino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. ¿Y ahora entonces qué vamos? ¿Directo al castillo? A ver, ¿hay que ir por aquí? No sé si puede ser que no peleamos mucho, que no quiero pelear. Y encima menos contra los tucanes, que son tocahuevos. Vale, tiene pinta... Hostia, pues sí se va a poder ir abajo, ¿eh? Ya me está tocando los huevos los tucanes. ¿Qué guapos de mierda? Si me subo al muro no me persigue. Eso está mal hecho, ¿en verdad? Vale, hombre, te gasto esto. ¿Qué guapos de mierda? Uy, hay niebla ahí. Hay nieblita. O sea, lo mismo... ¿Era por abajo por donde tenía que haber? Vale, vamos por aquí primero. Eso no lo voy a coger porque tengo de sobra. Yo lo que quiero coger el barril ese es por aquí el barril, ¿no? Hostia, ahí hay un bicho chetada, ¿eh? Hostia, por aquí no puedo ir. Oh, sí. ¿De qué nivel es ese? 88. Hay un campamento ahí, ¿eh? No, pero eso es abajo. Vale, por aquí no puedo ir. A ver si puede ser que no tenga que pegar con los monos esos. ¡Me cago y me ha visto! Si me mete una opción me mata, ¿eh? Vale, lo que sí puede es por aquí coger el barril ese, creo. Me vuelvo. Ya vendré por aquí. Vale, lo que me deja es lo de abajo. Me cago la hostia. Si lo yo no sabe, voy primero por abajo. Vale, por ahí no me puedo tirar. Vamos a ir rápido por ahí, a ver lo que hay. Y ahora seguimos por... Por allí. Porque el castillo no creo que sea... Ya mismo. Creo yo, vamos. ¡Ay! Pepe de pepe. ¡Eh! Falta. Yo también estoy sudando, me cago la hostia. Por ducharme otra vez. Me cago la hostia, me cago la hostia, me cago la hostia. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Pero cómo me ha visto? Ah, ¿quién me ha visto? ¡Hostias! La puta madre, casi me mata, ¿eh? Y me han visto dos. Ah, me ha visto un enemigo de estos únicos. Vamos a matar a este y vamos a salir corriendo, creo yo. ¡Hostias! Me ha metido duro, ¿eh? Vale, esto no vamos a matar, vamos a salir corriendo. Dime que me puedo teletransportar allí arriba. Me cago en la hostia. No hay teletransporte aquí. ¿Dónde nos llevará esto? ¿Dónde nos llevará esto? Es que hay abajo mapa, ¿eh? Joder, pensaba que me quedaba poco mapa. Hostia, por aquí no puedo ir. ¿Qué son? ¿Todo el mismo nivel? No, no puedo ir por aquí. ¡Qué cago, güey! Me he bajado para nada. Ah, me voy a subir otra vez. Me cago en todo. ¿Cuánto llevamos de directo? Que haya, llevamos una hora y cuarenta. Yo mismo lo dejo. A ver si nos queda un poquito para el castillo. Lo vemos y lo dejo por ahí. Si no, lo dejo antes. Sigo aquí. ¡Holi, Rose Daniel! Pensaba que ya no iba a hablar más. Como ha dicho que iba a ver nada más que el directo. Novatos, yo tengo aire acondicionado. ¡Qué cabrón! Y luego dice que no tiene dinero para darme una suscripción. ¡Y tiene aire! ¡Ay, quiero llorar! Y tiene aire. Será maldito. En realidad, Rose Daniel Rico, pero no lo quería decir. A ver qué pasa aquí. ¿En serio que tenemos que pasar por aquí? Yo no veo ningún otro camino que el castillo, tú. Es la manera más rápida para tener cuidado al cruzar, ¿vale? Estás de coña. ¿Te dan miedo las alturas? No es tanto miedo como que estoy segura de que, si nos caemos, la palmamos al instante. Sí, Manana piensa que comida rica espera al otro lado. Yo mucho más valiente que pensaba. Cuando ya hemos cruzado, habremos dejado atrás la selva. Y solo nos quedará un trecho hasta el castillo de Keves. Seguro que las vistas desde ahí son magníficas. Vale, vale, me habéis convencido. Prefiero partidme en la Christmas que seguir escuchándoos. Coño, pero qué sed. La verdad es que yo también tengo sed. Se me acaba el agua. No me digas maldito. Maldito sea, Rose Daniel. Hombre, es de coña. Yo también tengo aire. Se pone sal. No, no te pongas sal. De coña, hombre. Hostia. Están aquí estos dos, otra vez. Esto es Enishi. Me entiendo así. Enishi. Es una persona que dice que tú. El significado es... Es un sueño. Si no lo haces, ¿verdad? Es un sueño. Es un sueño. Esa es la vida, que es lo que decidirá. Ahora, estoy agradecido. Ahora, hay una herramienta que te ha dado a Tetskyoshin. ¿Tetskyoshin? Esa es la habilidad que te ha dado a Tetskyoshin. ¿Es lo que hay que hacer? ¡Preguntad! ¡Preguntad! ¡¿De acuerdo?! ¡Preguntad! 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 ¡Eso es un especial! ¡Preguntad! Me da bien que lo van a controlar, si se meten ahí. Estoy en mi cuarto, ahí no tengo aire. Yo en mi celita también tengo aire, pero estoy en mi cuarto también. ¿Eso es? Sí. Es una especie de esperanza. ¿Es una esperanza? ¿Es una especie de esperanza? Es una especie de esperanza. ¿Es una especie de esperanza? Sí, es una especie de esperanza. Vale. Ya no me da puntos. Es que tampoco voy a dar puntos todo el rato. Hay veces que os dan más puntos, otras que es menos. Voy a llegar hasta allí y lo voy a dejar ya. Por no quedarme aquí en mitad con tantos bichos. Bueno, voy a ver si salta una cinemática. Mientras que no sea de combate, me vale. Pero pues... Joder. Es que todavía queda mapa aquí, eh. Todavía queda... Bueno, ya no queda tanto, en verdad. Lo vimos un trocito aquí ya. Torre ancestral. Aquí hay un suministro hacia allí. Ah, que se puede ir para la izquierda. Vale. Aquí nos vamos a quedar. Vamos a ver esto y ya está. Ni a mí. Neji, ¿qué pasó? Pues no lo sé. Que todo el rato nos van a dar dos puntos. No lo sé. Michael. Me dice que hay la sangre. No lo sé. Me dice que hay una sangre con agua. Ya la sangre son muy. Y ya está. Ya está. No lo sé. No se va a tomar la sangre. No te siento. Uy, ya esta tía se está acabando. Perdiendo el tacto. Perdiendo el tacto. Perdiendo el tacto. No hay dos años. Si se mantiene el tacto, se puede recuperar la seguridad de la colonia. Si, no puede ser un enemigo de Castle. Puede ser mejor que no se puede darse cuenta. Siempre está en un espacio mayor. ¿Está bien? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? De mi opinión... ¿Está bien? ¿Sabes usted lo que dice que me ha dicho? Eso es lo que sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No se da cuenta, bobo. Joder, dos horas de stream. Ya se va a acabar, tranquilo. Con lo que me gustaba el protagonista y no se da cuenta de esas cosas. 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 ¿Eso es el caso de la Link? 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 Yo también. No sé. No me ha dado tiempo. Pues lo vamos a dejar por aquí. Se ha quedado en un momento muy bueno. Mira, está hasta el día ya. Este, que no es verdad que estaba a punto de subir al día. Ya no me acordaba. random dice rando bueno de rato no tiene nada soy un aleatorio